Hola amigos, ¿cómo estamos? En este video les voy a mostrar cada uno de los dispositivos o cada uno de los productos que voy a utilizar como referencia para poder comparar y con ello poder hacer las revisiones de los demás productos que tengo en cuanto a audio se refiere. Audífonos, bocinas, amplificadores, etc. Cabe aclarar que esto no es la revisión de cada uno de ellos. Es simplemente una muestra y una exposición de lo que elegí para poder tener como referencia para las demás revisiones. Si todo lo que tenga que ver con audio o que hace inteligente es algo que te interesa, te invito a que te suscribas. Comenzamos. Muy bien amigos, pues esta es la colección de aparatos, dispositivos o hardware que he seleccionado para utilizar como referencia, es decir, como comparación para todo lo demás que voy a estar haciendo, de los cuales voy a estar haciendo revisiones en este canal. Entonces, esta es mi selección de componentes y vamos a hablar poco a poco de cada uno de ellos. Muy bien, vamos a empezar por lo que tiene que ver con bocinas. La primera elección que hice fue las bocinas ILAC, marca ILAC, que es este par que tenemos aquí enfrente. El modelo es el V5. Son bocinas de tres drivers, es decir, que tienen tres elementos, que es el buffer, los medios y el tweeter. Aquí podrán ver que tengo el cover, la carátula de la bocina, que es magnética, se coloca muy fácilmente. Pero para efectos de que ustedes las conocieran, pues le he quitado a una, se lo quito a la otra. Y son unas bocinas que aunque no sean muy eficientes, se oyen espectacular. Un sonido muy balanceado. Para mover las bocinas en general, necesitamos por supuesto un amplificador. Y les quiero presentar esta pequeña maravilla, que es también mi selección. Después de haber comparado entre varios amplificadores de generación reciente, y es este. Es este modelo de SMSL. El modelo es el SA98E. Aunque se vea muy pequeñito, vean el tamaño de mi mano. Este modelo es un monstruo de poder, porque brinda 160 watts RMS por canal. Entonces, es capaz de mover cualquier bocina que le pueda enfrente. Son 160 watts RMS en 4 ohms, y 80 watts en 8 ohms. Más que suficiente para cualquier bocina. El sonido es nítido, es claro, no le ofrece ningún tipo de coloración, no le agrega ningún tipo de aumento a los graves, a los meses, a los agudos. Es muy claro. Una vez solucionado el amplificador, obviamente mi siguiente paso es el DAC. El DAC, recuerden que es el dispositivo que se encarga de convertir la señal digital a analógica. Este es un componente clave para la calidad de nuestro sonido. Mi elección, después de varias pruebas para las bocinas, para probar con un amplificador, es el SMSL. Esa es la marca. El modelo es el M8A. Lo tengo dividido en dos módulos. La cual es, primero, la fuente de poder, que es la que está aquí abajo, y este realmente es el DAC. El DAC, ok, es un DAC de excelente calidad, de un precio regularmente bueno, no es un DAC de mil dólares, pero tampoco es un DAC barato. Y, tiene todas las entradas y todo lo necesario para poder trabajar en mi revisión. Muy buen sonido, y ya platicaremos de él en su respectiva revisión. Otro DAC que necesito para hacer mis pruebas por los audífonos, sobre todo los audífonos portátiles, pues necesito un DAC portátil. El DAC portátil que he seleccionado, por su calidad y por su buen sonido, es este. Es el HIDIS, o HIDIS, o bueno, como lo quieran llamar. Este modelo, el modelo Sonata. Ok. Tiene un puerto USB-C. Y el conector 3.5. Como no sé, cada cuento voy a estar cambiando mi teléfono. Y ustedes saben que cada teléfono tiene su propio DAC. Cuando se trata de tener un DAC, que utilicé todo el tiempo para poder saber cómo se escuchan los audífonos sin ir. Por ejemplo, cuando los llevo, pues a la calle. Entonces, este DAC, que ups, ya se me cayó. Es el DAC que voy a estar, eh, utilizando la misma parte del tiempo. Para hacer mis comparaciones con los audífonos sin ir. Ahora, continuando la línea de los DACs. Necesitaba un DAC que fuera amplificador exclusivamente para audífonos. Algo de excelente calidad, que tuviera muy buen balance y que tuviera, pues, una gran reducción de completas. El mejor que me he encontrado en el mercado por mucho es este. Es el club Heritage, que además de ser un magnífico DAC, también es un amplificador de audífonos con entrada balanceada y sin balance. Tiene entrada USB, óptico coaxial, tiene entrada de línea, decodifica en lo que se te ocurra. Puedes seleccionar entre línea y audífonos como amplificador. Y también tiene entrada de alta y de baja para el amplificador de audífonos. Es, aparte que es preciosa. Es realmente muy bonita. Eh, tiene que leer el sonido realmente excepcional. Pero, bastante, bastante bueno. Es una belleza de dispositivo. El sonido, les repito, después de probar varios, varios, este por mucho ha sido el mejor. Esta es la caja si la quieren, si la quieren ver. Muy bien, ahora, si necesito comparar varios audífonos al mismo tiempo, es difícil estar conectando y desconectando uno y ponértelo en la cabeza. Porque es como una pérdida de tiempo y no te deja realmente comparar el sonido. Entonces, estoy buscando también un amplificador de audífonos que me permitiera conectar varios al mismo tiempo. Mi elección es este. El Samsung QH4. Me permite conectar cuatro audífonos al mismo tiempo. Tiene, a través de cinco un cuarto. Yo le puse los adaptadores para, pues, básicamente, poder comparar al mismo tiempo audífonos sin ir o a entrada de tres y media. Cada canal tiene su volumen independiente. Y tiene un control maestro de volumen. Aquí es donde se prende y se apaga. Por la parte de atrás, pues, solamente tiene entradas que pueden ser balanceadas. Entradas que no son balanceadas. Y una entrada auxiliar. Entonces, muy buen amplificador. Este es capaz de mover cualquier audífono que haya en el mercado. Da una calidad de sonido muy buena. Y suficiente poder para cualquiera. Muy, muy, muy bueno. Y con esto te doy la ventaja de que ya no puedo conectar cuatro audífonos al mismo tiempo. Y colocarlo rápidamente en mi oído para escuchar los cambios o las diferencias. Muy buen amplificador. Para todos aquellos que creen en los tubos y que les gustan cómo suenan los tubos, pues, me doy la búsqueda también de un amplificador de tubos que fuera económico, pero que tuviera muy buen sonido. Y después de comparar varios, también me encontré con este. La marca es el nuevo Sound y el modelo es el Little Bear. Tiene solamente dos tubos. Muy buen amplificador. Es capaz de mover también audífonos hasta de 300 ohms. Le puedes cambiar el chip para que pueda amplificar hasta audífonos de 600 ohms. Básico. Pero de todos los amplificadores de tubos que me encontré, este es el único que realmente descubrí. Que cuando conectas audífonos, modifica el sonido de tal forma que sí se escucha que sí hay tubos de por medio. Porque me encontré con varios amplificadores de tubos que los conectabas. Y al final de cuentas, no puedes detectar si estabas con un amplificador digital o un amplificador convencional a uno de tubos. Entonces, ¿cuál es el sentido de que tengas un amplificador de tubos si no vas a escuchar la diferencia de los tubos? Y pues bueno, este amplificador sí lo hace. Y la verdad es que sirve de referencia bastante bien para poder comparar. Y sobre todo me va a ayudar a decirles si algún audífono sufre cambios al momento de conectarlo a un amplificador de tubo. Entonces, pues bueno, esta es mi referencia. Muy bueno también y no es realmente muy caro. Pasemos a algo muy interesante que son los audífonos. Mis audífonos de referencia. Modelo abierto, modelo cerrado y modelo in-ear. Ok, empecemos por el modelo abierto. Mi elección es el Sennheiser 660S, HD 660S. Es un modelo de excelente calidad. Sennheiser en sus audífonos, en la serie HD 600, ha sido siempre referencia por el balance en su sonido. El HD 660S es el último modelo, pues sí, el modelo más reciente de esta serie. Es espectacular en su sonido, muy balanceado, muy cómodo. Perfecta referencia para audífonos de modelo abierto. Ahora, en cuanto al modelo cerrado, mi elección es este, que es el Klipsch. El modelo es el Reference Over-Ear. Son audífonos, por supuesto, cerrados. Son portátiles que pueden poblar. Son súper cómodos. Un acolchado impresionante entre las orejas como para la cabeza. El sonido es muy similar a este, al del HD 660S, al Sennheiser. Y eso, créanme que ya es hablar muy bien de Klipsch, porque Klipsch está haciendo las cosas fabuloso. Y estos audífonos, en modelo cerrado, yo no creo que haya ningún otro modelo cerrado que tenga la calidad y el balance de sonido que tienen estos audífonos. Son, además de ser preciosos, sonido espectacular. Y, por supuesto, el modelo Inish, que seleccioné por su también sólido balanceado, son estos, que es el Yu Yu modelo B2. No tiene idea de lo bien que se escuchan estos audífonos. Y, además de que, aunque no lo menciona en los componentes o las especificaciones de estos audífonos Inish, son semiabiertos. Entonces, tienen un soundstage o una concepción de escenario bastante amplia, que eso es algo que me encanta, sobre todo el modelo Inish. Y, también, no he encontrado ningún otro audífono Inish que tenga la calidad o el balance de este. Y, bueno, tengo ahí alrededor de unos 20 Inish diferentes, de los cuales estaremos viendo las revisiones. Entonces, toda la gama completa de los casetas que están tan de moda y otros adicionales. Muy buenos audífonos, relativamente buen precio. Muy buena elección para utilizarlo de referencia y compararlo con todos los demás audífonos que tenemos por ahí. Algo que realizamos en este canal y que tiene que ver con el audio, pero también tiene que ver con el otro tema de este canal, es la casi inteligente. Entonces, tenía que encontrarme una bocina que funcionara como referencia, o un equipo que funcionara como referencia, para poder comparar a todas las demás en cuanto a sonido de casi inteligente. Y, sin duda, lo mejor que hay en el mercado ahorita es este, que es el modelo de Klipsch, modelo Head & Tash. Es el modelo que incluye un assistant, es decir, un assistant de Google. Una bocina pesadita, pero que es terriblemente preciosa. Es un agasajo para la vista esta bocina. El sonido, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Es el sonido de Klipsch, es espectacular. Si se fijan, lo único que tiene por atrás es la conexión de corriente. Sí, sí pesa bastante. Un sonido que llena una habitación tranquilamente grande, con el asistente de Google. Yo no le puedo escuchar todavía la Google Max, que es un modelo grande de Google. Pero estoy seguro que esta se la debe de llevar. Tiene... Bueno, ya lo veremos en la revisión, me les quiero adelantar. Pero el sonido este es genial. Es enorme y aunque es muy pesada, tiene sonido para llenar la habitación de la casa, del tamaño que sea. Maravillosa. Y bueno, eso es por la parte de Google, por la parte de Amazon. Pues el modelo que tengo en este momento, que espero que en algún momento que Amazon tenga alguna bocina más grande, es el modelo Echo. Tiene el Echo Plus, que es un poquitito más grande que esta. En calidad del sonido no es tantísima la diferencia, por eso es que me quedé con este. Pero no hay nada que tenga que compararse todavía con una bocina de otra marca que trabaje con el sistema de Amazon. Entonces, mientras no llegue, pues mi modelo de referencia para el sistema de bocinas de casa inteligente será este, que es el modelo Echo de Amazon. Muy bien, y ya para terminar, pues básicamente habrá los accesorios que también forman parte importante del sistema de revisión o mis referencias. Lo primero que voy a mencionarles son los RCA's que voy utilizando, que son marca Vampire. Estos ya no se fabrican realmente per se, Vampire se dedica ya nada más a fabricar los conectores. Son excelentes y lo utilizan la mayor parte de las marcas high-end en el mundo. Debido a la calidad de esos conectores. Son cables hechos por ellos, pero, bueno, son excelentes, excelentes RCA's que ya les voy a estar utilizando para conectar. El DAC hacia el amplificador. Y, por supuesto, también les quiero comentar acerca del cable que seleccioné. Quería un cable que fuera de cable, un cable de cobre, 99% libre de oxígeno. Me encontré en muy buen precio este, que es el de Amazon Basic. No es la versión sencilla, sino es el que es el 99.9% de cobre. Relativamente a buen precio el rollo. Y le estoy poniendo conectores o banana plugs de la marca Ugreen, porque se me hace uno más convencional, uno más cómodo para poder atornillar dentro de los cables. Entonces, mención rápida de los cables que voy a estar utilizando. Y, también encontré estas bases para poder colocar las bocinas en revisiones. Probablemente, más adelante también utilice algún tipo de stand para poner las bocinas. Pero, en este momento, voy a estar utilizando estas bases que sirven para poder acomodar perfectamente las bocinas. Entonces, aquí está el par. Que es lo que vamos a estar utilizando para las bocinas. Ya lo que vemos son. Y, finalmente, los RCA's o los interconectores de referencia. Pues, bueno, este es el equipo de referencia. Como podrán ver, ya estoy pegándolos por acá. Esta es mi referencia. A menos que vaya encontrando algo mejor en cuanto a sonido balanceado en un futuro, iré cambiando la referencia. Pero, por lo pronto, para arrancar las revisiones, este es mi mundo. Clipsch, Lack, SMSL, si lo vieron tanto en el DAC como en el amplificador. Clipsch, Sennheiser, aquí también este amplificador Clipsch. El modelo Little Bear, este 4x4 de Samsung. Jinju y Amazon Echo. Este es el equipo de referencia para comparar a todos los demás. Vienen un montón de revisiones, tengo varias bocinas. Cualquier cantidad de audífonos, tanto en ear como over ear, como on ear, amplificadores, etc. Estén pendientes. Y, pues, bueno, esta es mi referencia. En la revisión que estaré haciendo de cada uno de estos productos, explicaré mucho mejor por qué lo elegí como referencia para mí. ¿Cuáles son las características o la calidad que encontré en cada uno de ellos para poderlos tener como referencia? Te invito a que compartas tu opinión acerca de cada uno de ellos si es que los conoces o si crees que es una buena elección como referencia o no. Deja tus comentarios. En el siguiente video voy a platicarte y te voy a dar la referencia de cada una de las canciones que he elegido para poder hacer las revisiones de productos referentes a audio. Será una lista muy completa y es algo que tú vas a poder elegir, bajar o poder escuchar a través de YouTube para que escuches lo mismo que estoy escuchando yo. Gracias por tener este tiempo conmigo y te invito a que te suscribas y recuerda que aquí es donde puedes aprender a vivir digital.